El día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que en los tres departamentos del país todavía no se han conformado las brigadas parlamentarias. También se refirió al tema político, donde mencionó que este 21 de noviembre el movimiento al socialismo convocará a un ampliado para definir los lineamientos, para buscar definir quiénes serán los representantes de su partido para las elecciones subnacionales. Vamos a escuchar la conferencia de prensa del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Con tres departamentos. Un departamento, el primer departamento, en este caso Cochabamba, porque no teníamos un compañero que pueda decidir esta sesión para conformar la brigada parlamentaria. Luego el departamento de Pano, de la misma manera, y estamos programando en este momento. Y te debo también informar que en el departamento de Pano hemos tenido otro conflicto, ya mucho más de transporte para nuestros parlamentarios, por eso es que no se han conformado en estos tres departamentos. Y los demás departamentos ya se han conformado y ya tenemos las brigadas parlamentarias. Eso por un lado. Por otro lado, ya también hemos conformado las comisiones. Estamos organizándonos de manera equitativa para que todos los departamentos puedan tener su representación en las comisiones y comités. Ya se ha conformado también, de la misma manera se ha dado a conocer a la fuerza minoritaria y a su participación en las comisiones. En este momento ya estamos preparando para que el día de mañana, a las ocho de la mañana, tengamos la sesión donde ya se va a reconfirmar estas comisiones de manera legal con una sesión ordinaria. Eso quiero informarles a todo el pueblo boliviano en temas mucho más de trabajo legislativo. Por otro lado, en temas políticos, quiero informarles también de que el instrumento político por la soberanía de los pueblos, un movimiento socialismo, ha visto por conveniente participar en estas elecciones subnacionales y para eso se está convocando, para este sábado 21 de noviembre, a un ampliado nacional donde van a participar todas las organizaciones vivas juntamente con nuestros dirigentes para poder dar la línea de cómo se va a participar, quiénes van a ser nuestros candidatos. Por eso es que estamos también nosotros siendo partícipes para que en estas elecciones subnacionales podamos tener una línea concreta y correcta que la mayor cantidad de espacios como las gobernaciones, como las alcaldías departamentales o las ciudades capitales y en los municipios tengamos nuestra presencia. Y para eso estamos ya en nuestra organización el día sábado a las ocho de la mañana en la Casa Campestre de la ciudad de Cochabamba. Eso es lo que quiero informar a todo el pueblo boliviano. Presidente, en el caso de la consternación de las comisiones, ¿cuántas comisiones estarían presidiendo en el movimiento socialismo y cuántas retocan a los propósitos? En ese contexto también, ya han sido ustedes el informe para saber cuál es el estado financiero de la Cámara de Diputados y si estos impuestos les van a alcanzar para completar la gestión. Bueno, de acuerdo a la normativa y el reglamento tenemos claramente, son 12 comisiones para nuestra Cámara, y de los 12, 3 comisiones les corresponde a las fuerzas minoritarias y eso ya se les ha dado a conocer. Para nosotros, para nuestra fuerza, tenemos 9 comisiones y las 9 comisiones hemos redistribuido en los diferentes departamentos, pero algunos departamentos sí se quedaron con algunos comités. Eso de manera muy orgánica y además tomando en cuenta la cantidad de votación y porcentajes que se ha llegado. Por otro lado, el tema económico, lo que estamos haciendo en este momento es elaborar ya todo un informe de lo que ha pasado con la anterior legislatura y en el transcurso de esta semana, hasta el fin de semana, ya tendremos totalmente en detalle todo lo que tengamos en temas económicos. Y si funciona eso, vamos a ya retomar, porque tenemos que asignar también los recursos a las diferentes comisiones y a las diferentes balcanes. Entonces, oportunamente se les dará a conocer cómo estamos en este tema económico. Bueno, nuestro hermano Evo Morales, primero quiero aclarar que este sábado no se va a elegir ningún candidato. Lo que se va a hacer es, se va a quedar en clave, se van a dar las líneas maestras de cómo se va a escoger, elegir a los candidatos que van a participar en las elecciones subnacionales. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro hermano Evo Morales sí va a estar presente porque él es nuestro jefe de campaña nacional del instrumento político por la soberanía de los pueblos. El otro detalle del señor Iván Arias, bueno, él es boliviano, tiene todos los derechos de participar y participará, y bueno, nosotros no tenemos mayores comentarios. El pueblo boliviano decidirá, o el municipio decidirá a que llevarlo como su autoridad municipal. Muchas gracias.